¡Porque no te veas como es mejor! ¡Porque siempre la prisión, siempre vente con pasión! ¡Cuando quedas siempre todos ante vos! ¡Y siempre está el valor, a un equipo de verdad! ¡Que está mal, que la gente se llenará! ¡Y siempre está el valor, a un equipo de verdad! ¡Y siempre está el valor, a un equipo de verdad! ¡Y siempre está el valor, a un equipo de verdad! ¡Y siempre está el valor, a un equipo de verdad! ¡Y siempre está el valor, a un equipo de verdad!